Lo decíamos antes de la pausa, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las reacciones por parte de la familia del Charro Gagüentita? Estos videos que han causado mucha controversia. Por supuesto, y es que queríamos saber cuál era el sentir también dentro de su familia. Y es que Vicente Fernández Jr. ofreció una conferencia de prensa a los medios de comunicación porque sabemos que él ya ha querido cambiar la música por la política. Si se quiere lanzar de diputado allá en Jalisco, y no quería ir solo, sino también acompañado de Mariana, de su novia, que también iría a representar un distrito también por allá. ¿De qué se trata? Todo esto, por favor, es la Kardashian mexicana, así la conocemos. ¿Te lo imaginas en la política, la Kardashian mexicana? Bueno, total, estaban ahí hablando con los medios de comunicación y era evidente que la pregunta enfocada a lo que había ocurrido con este video tan polémico de esos tocamientos por parte de don Vicente Fernández a una fanática, pues no podían faltar. Oye, sí, la verdad es que obviamente no se escapó. Y aquí lo importante también es que no hemos tenido respuesta o alguna reacción, alguna explicación o justificación por parte de don Vicente Fernández, porque además el viernes, si bien esta señorita daba detalles y sobre todo daba las primeras declaraciones en sus redes sociales, no fue la única. Comenzaron a salir más y más videos y esto va creciendo. Entonces, sin duda, al tener a uno de los integrantes de la familia Fernández frente a los medios de comunicación, pues las preguntas referentes a este tema no faltaron. Y así contestó Vicente Fernández Jr. a las acciones de su padre. ¿A quién le tendría que dar a salir a justificar, mija? ¿Tendría que dar el lugar de la cara? Es correcto. No estoy justificando en ningún momento ningún hecho. ¿Sí? Si se dieran las cosas, como lo está mencionando, con el respeto que me merece usted como dama, así será. Entonces, como personas y como damas, tiene toda la razón la población, no nada más de Jalisco, la población de todo el mundo global. Soy feminista. ¿Sí? Y siempre nos han enseñado a respetar tanto mi padre y mi madre a una dama, porque mi madre me enseñó y me crió para tratar a las mujeres como princesas, porque mi madre es una reina. Bueno, hay que esperar. Qué difícil, porque sin duda el equipo que trabaja con Vicente Fernández y con toda la dinastía seguramente tiene que estar preparando una estrategia, una explicación para todo esto que ha ocasionado estos videos, sobre todo las declaraciones de esta jovencita.